Kiev, las tropas de Ucrania continuaron ocupando territorio abandonado por las fuerzas rusas que huyeron al ser sorprendidos por una contraofensiva en la que fueron superados en número 8 contra 1 dejando a su paso gran cantidad de tanques, carros armados y otro material bélico que ahora será utilizado en su contra por Kiev llevando al Kremlin a reconocer la pérdida gran parte del territorio de Kharkiv con una extensión de más de mil millas cuadradas por su parte el presidente Volodymyr Zelensky advirtió que los próximos 90 días serán determinantes para definir el futuro de su país y de Europa Nueva York Wall Street registró una jornada al alza el día de ayer el Dow Jones cayó en 0.71% el Nasdaq en 1.27% y el Standard & Poor's en 1.06 puntos porcentuales por su parte el crudo Bren se cotizó en 94 dólares con 27 centavos el barril mientras que WTI lo hizo en 88 dólares con 8 centavos Londres, la economía británica creció en menos de lo esperado durante el pasado mes de julio incrementando el riesgo de que ya se encuentre en una recesión debido al fuerte incremento en las tarifas de energía y de los costos de materiales de construcción Berlín, la aerolínea alemana Lufthansa logró un acuerdo con sus pilotos según el cual estos aceptaron no volver a paro antes de mediados de 2023 gracias a un incremento en su salario de 998 dólares durante el periodo de gracia representantes del sindicato y de la compañía buscarán expandir el acuerdo de mejora de condiciones laborales Washington, el presidente estadounidense Joe Biden firmó ayer varias órdenes ejecutivas destinadas a inyectar recursos a la industria de biotecnología de su país con la que se busca obtener independencia de China respecto a la creación de materiales para obtener energía limpia, generar nuevos tejidos y crear vacunas contra el COVID-19 Washington, bomberos en los Estados Unidos trabajan para contener las llamas de 92 incendios forestales grandes que se encuentran activos en la costa oeste del país principalmente en los estados de Oregon y California y que han destruido hasta el momento 728 mil acres de terreno Estocolmo, el fin de semana se llevaron a cabo las elecciones generales en Suecia en las que podría haber triunfado el bloque de derecha por primera vez en años debido al descontento por la creciente criminalidad el conteo podría tardar varios días debido a que los resultados son muy apretados para determinar anticipadamente San John, el estado caribeño de Antigua y Barbuda anunció que someterá a las urnas la decisión de si se convierte o no en república independiente del Reino Unido tras la muerte la semana pasada de la reina Isabel II de Inglaterra Washington, la secretaria del Tesoro de los Estados Unidos, Janet Yellen afirmó que el gobierno está trabajando para ponerle tope a los precios del combustible agregando que existe un riesgo de que de lo contrario los mismos vuelvan a incrementarse fuertemente este año los precios del mundo 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 los precios del mundo